Estas piezas están fabricadas con la misma materia prima, son de cartón. Todos con la misma banda. Ellos son una banda. Una banda organizada que ha perpetuado un modelo de injusticia y desigualdad. Una banda de sinvergüenzas que solo les interesan las monedas. Nosotros tenemos que preocuparnos de la moneda. Yo voto por desechar estas figuras. Vamos a limpiar la política.